Sé que esto es súper raro, normalmente en mi canal de YouTube no hacemos esto, ahí yo tengo un segmento que se llama The Tour, pero nunca lo hago porque no me gusta, porque soy vaga, no hay otra razón. Pero hoy es súper necesario, hoy nos vamos The Tour con Robert FantaCooker. Ok, ¿de dónde subiste esta idea? Los otros días estábamos en el programa de radio, estábamos en Los Reyes de la Punta, todo el mundo estaba hablando de experiencias que tuvieron cuando chomaguitos, para ir para la escuela y yo sé yo qué, y ustedes empezaron a hablar de que caminaban una longa, la guaguita, todas esas cosas. Y entonces, exacto, que cogían guagua y qué sé yo qué, y yo bien callada, porque... Calladita, pero calladita, de su esquina por allá. Yo súper callada, porque la realidad es que no, no tuve esas experiencias y honestamente, díganme bichas si quieren, no importa. Hoy, yo voy a saber lo que fue toda la ruta de Robert cuando el chamaquito va a ir para la escuela, la casa de la abuela, y nos va a contar un montón de historias, también vamos a tener un invitado, que es uno de los mejores amigos de Robert, así que, esto promete, Cori. Nosotros vamos a empezar esta ruta, donde tú la empezabas, en casa de tu abuela. Sí, en casa de mi abuelo, quedé aquí, donde nací y me crié, porque arriba vivían mis papás. O sea, esta que estamos viendo aquí, está en la casa de tus abuelos, y aquí arriba había otra casa y ahí vivían tus papás. Exactamente, ahí vivíamos, allá arriba, y yo me había los... Yo, yo, este, en una casa de madera con mis papás y todo eso, cada vez que venía un huracán, mi papá bajaba, tenía una colección de 2.000 discos, y yo tenía que bajar, vale, 20, cógete 20 discos encima, para que todo lo que pese. Májate, 20 por 2.000, ¿cuántos días yo hice? ¡Diablo! Más bajar muebles, bajar la estufa. Ah, espérate, mira la escalera aquí, ven acá, para que vengan la escalera, espérate. Ok, ok, ok. Es para que ustedes vean todo. Mira la escalera. Esa escalera, esa escalera ahí. Y esta tú la subiste y la bajaste a 400 veces. No, eso no, y cuando uno se ponía mono, yo brincaba de ahí, para caer para, porque esto no existía. Ok. Para caer para aquí, y una vez resbala y caí así, aquí, cacho. ¿Cómo caíste? Así, aquí. ¡Y! Y aquí no volvía de eso, no volvía a brincar más. Tú subías y bajabas para poder los discos y todo. Ese árbol no sé dónde salió, eso se ve de la nada, ese árbol no existía, eso fue de momento. Y ustedes bajados comprando matojos en un home tipo de la cosa. No, 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 una vez eso se prendió en fuego porque cuando antes había... ¿El árbol? No, no, eso no existía, pero el patio. Ajá. Antes, bueno, todavía existe el día de la candelaria, pero mi abuela era, ah, este, fósforo. Fú, prendía ese, aprovechaba el día de la candelaria para prenderle, pues, este, al matojo, al barco, para prenderle fuego. Viene dura acá en George, pero yo trabajaba con el señor del frente, con Don Beno, aprendí con él a hacer los tensores, pero... Y yo dije, mami, tranquila, mami, que yo voy a apontarle los tensores a la casa de que no está bajando nada. Y yo fui, el día de la candelaria, como siempre, uno con humor y por fin, fui a la panadería, no, bueno, también fui a la panadería a comprarse, pero fui a la panadería a comprar tensores, pero los tensores se me acabó. Me dio para la mitad, y yo, olvídate, con una soba y amarro, y dos, y dos, y dos, y dos, y dos a la casa. O sea, para que la gente tenga una idea, tú estabas pasando unos tensores que agarraban de este techo a la casa que estaba ahí. Sí, incluso, mira, mira, todavía queda ahí, mira, eso, mira, eso lo puse yo, esos tensores eran estos, esos, 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 como redonditos. Ajá, ajá. Ahí yo agarro, eso lo hice yo, un taladro, y mira el otro allá, mira. Ah, mira, quedan rastros. Sí, quedan rastros, ahí es donde yo agarré los tensores, ahí yo tenía el canasto, aquí. Ahí estaba el canasto. Yo me puse a jugar con los muchachos, ese día yo lo saqué, ese mismo día, ese mismo día del huracán, yo lo saqué para afuera. Lo saqué, lo puse aquí el frente, tranquilo, baja. Mi papá ya se había acomodado abajo, con mami, mi hermano que tenía tres añitos, y más él, Carlito, que tenía como que sé yo, 11 años. Y cuando empezó la lluvia, metí el canasto, pero yo relaxé. Yo meto ahí adentro, y como empezó el huracán, a los 15 minutos, la señora del frente, Robertito, a la casa, a la casa. Y como pueden observar, ya la casa no es. Comenzó la ruta, esta es la ruta de la escuela. ¿Dónde fue que tú estudiaste, Robert? Yo estudié, pero primero estudié en Elemental, en un colegio que se llamaba El Colegio de Lourdes. Después estudié en La Milagrosa, en octavo, séptimo, octavo, en La Milagrosa, que vamos a pasar por ahí, porque en Río Piedra. Ahí me votaron, Sol María me votó. Sol María. Me iban a poner aquí en la Juan Ramos Jiménez Manuela Pérez, pero había un chamaco que me tenía ganas y quería darme, y yo le dije, mami, para allá yo no voy. Buena idea. Para allá yo no voy. ¿Tú sabes que me pasó más o menos lo mismo? Digo, o sea, no lo mismo, pero sí, a mí me votaron en 10 de la escuela, y entonces lo mismo, mami me dijo que me iba a poner en una escuela que estaba cerca de casa, que era una escuela pública y qué sé yo, y cool, no pasaba nada. El problema era que las chamacas de esa escuela iban casi todos los días a donde yo estudiaba en Sagrado a meterle las manos a alguien, y entonces yo me salvé de par de puños. Entonces yo no me podía ir a meter acá que me dieran par de puños. Sí, eso no podía pasar. Una vista, una vista todo eso. Una vista todo eso, y entonces pues terminé en la academia aquí que está frente al residencial de Prado, que es apentista la academia metropolitana. Ahí vive a Don Cata. Ahí es que vive Don Cata, el de Moncho. Pero ¿quién era Don Cata como tal, Robert? Yo tenía una tiendita, y yo, este, se murió yo cuando yo tenía que ser yo, este, como siete, ocho años, que me acuerdo que yo fui el velorio, que fue ahí mismo en la marquesina, y yo fui el velorio ahí. ¿El velorio fue en la sala? En la sala, sí. Pues antes eran así, los velorios eran en las casas y todo eso, todavía hay quienes velan en las casas. Pues ahí era, y Don Cata, me acuerdo que, que, ya hasta lo vi que moversele. A mami, espera mami, se murió, se murió, se murió, se murió. O sea, todas las historias de Moncho y Unito y qué sé yo, obviamente hay unas que son inventadas y eso, pero están basadas en personajes de por aquí. Exactamente, es muy interesante. ¿Vas a coger una siesta? ¿No? Sí, sí. ¿Vas a coger cualquier cosa o menos una siesta? Vale. Ya estamos en el residencial, Manuel Aperas, ¿verdad? Eso es así. Estamos entrando en el bloque, esta es la recta, esta es la misma Riaza. Ok. Que venimos desde casa y llegamos hasta, esto yo lo caminaba con mi mamá, con mi abuela, llegamos aquí a la esquina, enfrenta el negocio, el semáforo y ahí, este, ahí cogemos la guagua. ¿Sabes qué? Si pasa la guagua, yo voy a correr. ¿Tenemos que correr? Ok, sí. Para que veo la guagua y tengo que correr, para, para. ¿Ya has hecho? O sea, que, pues, espera a los otros. ¿Tú sabes que para mí, ese es el cuco más brutal de las guaguas públicas? Sí, bueno, es más guacho. Porque no hay, porque yo sé que se tardan y conozco un par de gente que han perdido el guagua y después para cogerle otra vez, eso es una pelicura. Cuando yo tenía 14 años, era cuando en Benucard, y ese era un sábado, y mi papá no me podía recoger ni mi abuelo, que era el que me llevaba y traía. Y me dicen, coge guagua, tuve 15 minutos esperando la guagua, y yo me fui a pie, desde Benucard en hasta acá, por no coger la guagua. ¡Ella! Cogí por el monte, caí por Park Garden, me metí por, por la, por la Maracaibo, que es la organización que está allí, que me lleva, si me meto por dentro de la Maracaibo, caigo allá en la 65 Infantería, cruce Sicardo, cruce Dos Pinos, caí aquí en la calle, en la casa, tardé como una hora. Mirá, le falta mucho para la guagua para llegar. Acaba de pasar ahora mismo. ¿Cómo que acaba de pasar? Ahora mismo te acaba de pasar. ¿Y cuánto hay que esperar entonces para que vuelva? Esperar como, no sé, como media hora, quizás 20 minutos, no sé. Ahora estamos aquí, el coro, y aquí estamos esperando la guagua, a que hay más coro para la guagua, se nos fue bien duro, y Robert estaba dispuesto a correr para buscarla, pero... Yo sabía que cuando te va una guagua para saber cuándo, pues recuerda que eso te estaiñaba así, ok, 15 minutos, como Disney, que tú vas a Disney, para, 15 minutos pasado, no, y está en 15 minutos para aquí. ¿Hace cuánto tú no coges una guagua, Robert? Como de los 18 años. A verlo, yo me la cojo hace como toda la vida. Ya. ¿A cuánto es la guagua? Bueno, me opinan que yo la cogí en una peseta, yo no sé cuánto está ahora. ¿Cómo cuándo tú crees? Debe ser como un peso, no me pico, pienso, no sé. Debe ser como ese. Pues eso, está bien, un peso. ¿A cuánto es la guagua, señora? A peso. A peso. A ver, ya está confirmado. ¿Alguien tiene cari? No, 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 no. ¡El rollo! ¡Adiós! O sea, no es una nada más, se nos fueron dos, esta vez se nos fue la dama. No, 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 se la ama, se fue. ¿Ya viene por ahí? Debe ser como un chiquito. ¿Qué tú haces? Chico, vete a la... Aplicación, viene por dos pinos, ¿eh? ¡A la peñero! Tu bohuita perra. Ya van como 20 minutos y nada que ver, estamos aquí escuchando historias. ¿Cómo fue que pasó de comer el bizcocho? Ah, es un pan a mí de cumpleaños y el pan a mí de está aquí. Yo vengo a comer el bizcocho en la guagua. Y al momento me dicen, cheo, cuando yo miro, el pan a mí está en el piso, sentado encima del bizcocho con las bolas y las nanas encima del bizcocho. ¿Pero era su propio bizcocho? No, 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 no. No, 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 es que ellos lo llevaron. Y esto hizo eso, se trepa, se acotó encima del bizcocho con las bolas, su rojo del bizcocho. Haciéndole un tibaga al bizcocho. Se lo comieron, fue líder de la vida. No, después se lo comieron, le se llama la foto, vieron, le decían, ay, y ya todo el mundo había comido bizcocho con pestea bola. Llegó la guagua. Esperando que no esté llena, porque yo pensé que la guagua está vacía, pero pensé a la señora que estaba allí que se pasan llenas y Chón está diciendo que se pasan llenas. Vamos a ver qué pasa. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. No se entera de una esposa. Pero esto es una vergüenza. Sí, sí, sí. ¿Lo de qué? Que traigan extranjeros para acá para trabajar, para recoger este cojo. Porque la gente no quiere trabajar aquí. No, por las ayudas. Mira, esta gente vinieron por todos los beneficios aquí. Todos los beneficios, esos mexicanos. Y trabajan de verdad. No, ya dieron, no tienen derecho a los futuros y a todos. Estamos en la primera parada. ¿Cuál es la parada de nosotros, Robert? Río Piedra. Ahí es el pueblo de Río Piedra. Llegamos acá, paramos aquí en San José. Ahora cogemos la Barbosa, pasamos a la Universidad de Puerto Rico de Río Piedra y caemos al pueblo de Río Piedra. ¿Son como cuatro paraditas? No, no, no. Si no hay nadie para recoger, tú síguenos. Ah, ok, ok. Se está llegando esto, bolillo. Se está llegando. El doncito, el doncito puya al chofer para que cuente cosas. Ya va porque lo botaron de la casa porque nos vino a trabajar allí. Y el doncito lo puya, lo puya porque sabe que estoy grabando para que salga. Llegamos, llegamos, llegamos. Oye, qué experiencia, qué experiencia. Ya llegamos a Río Piedra. Eso. En esta agua, tú tienes una foto. Sí, te parece que yo ahora escucho. Bueno, pues, por aquí entramos a la Plaza del Mercado, que es por aquí mismo y caemos en la, en la, para ir para, bueno, por aquí caemos a Río Piedra, el paseo. Ah, ok, o sea, por aquí tú sigues, llegas a la Plaza del Mercado y por eso mismo conecta con el Paseo de Diego. Sí. No te creas, yo andé a venir al Paseo de Diego cuando era chiquita porque a mí me traía mucho. Sí, pero es que esto era, pues, es que el Paseo de Diego ese era, para mí, el Paseo de Diego. Eso era lo mejor. Por ahí no se puede porque dice no entré. Vamos a seguir directo. No, un chiste mierda para no perder la costumbre. Una pregunta, estos edificios siempre pudieron así abandonar, ¿no? No, estaba completamente habilitado. ¿Qué es esto aquí, Robert? Ah, es que se entra por este lado ya, güey, sí, sí. Se ha venido por acá. Ya no, ya no, yo me acuerdo de esto aquí. Eso era Deco, eso era Deco, completo de esquinas de aquí hasta el otro lado, ahí, eso era Deco, era Walmart. Deco era Walmart porque Deco tenía de tienda de disco, tenía zapatos, tenía hasta farmacia, tenía hasta ropa, pertería, todo. Ya les tomé traigo unos recuerdos brutales, tú sabes que, digo, a mí mami me traía para acá porque ella compraba aquí las telas y las cosas para hacer, yo digo, cosí para coser y hacerle este manualidad y jodiendo. Especialmente los bolsitos de comer, las botánicas, las loterías, los bares aquí en la esquina. Había un bar que era oscuro, o sea, a mí siempre me llamaba la atención. Con humor oscuro, yo quise, siempre quise... ¿Una barra? Una barra. A ti las barras oscuras siempre te han llamado la atención, ¿no? Ya lo que es rico, esto aquí está brutal, de verdad me encanta. Hace tantos años, mano, yo creo que hace como fácil, veintitito de años que yo no venía para acá. La máquina de Frozen Old School, esto es una tiendita brutal, me encanta esto, mano, es mucho. No te equivoques, aquí hay airecito, yo pensé que yo iba a sufrir de calor, en la guagua sí hacía calor, lo vio, y la mascarilla... Y la guagua ahora es más rápido que antes, esto no tiene parada, entonces si tú estás aquí parado, paraste en la guagua, y otro a cinco pies, lo para la guagua, y así crees que si sucesivamente, ella hace muchas paradas. En los 90, yo me aprendí a los jingles porque estaba la escalera, suba, suba arriba, después tú escuchabas la defiéndete, 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 defiéndete en la defensa. Venga, era al lado, yo estudié aquí dos años, este es el Codijo de la Milagrosa. O sea, nosotros estamos aquí viendo de frente lo que era Humberto Vidal, donde fue la explosión, ¿qué año fue eso, Roberto? Fue en el 96, eso fue como eso de las ocho y media, nueve de la mañana. Ah, yo pensaba que hubiera sido más tarde. Fue bien temprano, eso fue una hora que no había tanto, había tráfico, pero no el tráfico, que ahí a las siete y media, ocho, que el colegio abría a las siete y media, que esto se llenaba de carro, eso fue una hora después, a las ocho y media. Ahí siempre se paraba un señor que vendía sus perfumes, que vendía sus prendas, estaba Humberto Vidal, aquí había una esquina que creo que era de Icy, qué sé yo qué diantre, y detrás estaba la tienda de disco. Entonces, esto era aquí, Comercial Ubiña, que estaba ahí yo compraba, eso era, hay una escalera subiendo, y en segundo piso estaban los juguetes, cacho, yo soy esa escalera. Ah, yo no me acuerdo de eso, hermano. Entonces, era, en el medio era abierto, en el medio era abierto, y estaban los juguetes, había piscinas, eso era otra cosa. Entonces, esto de aquí, Cheo, ¿te acuerdas? Almacenes Riviera. La Riviera, ahí. ¿Aquí? Esto era como otro Walmart, esto era otro Walmart. Estos tiendas por departamento, como tipo la New York. Exactamente. Mucha obra, un poquito azul. Bueno, aquí estamos en la clásica, empanadilla, Icy. No es por nada, pero esto ha sido productivo, yo he chapéado todo, chapé guagua, chapé Icy. Yo he chapéado 25, esto está alta. Está alta, bueno. Bueno, ya que estamos documentando la historia, ¿qué era esto aquí, Roberto? Esto era un Merian. Pero este Merian, ah, mira, sí, tienen los neones, espérate, algo. Mira, sí, 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 sí. ¿Qué pasó en ese Merian? En ese Merian tiene más historia todavía. En ese Merian fue que trabajó Yo-Yo Ferran. Espérate, ahí fue que él conoció a Cuchita. Él conoció a Cuchita. Y tú sabes que los trabajos no pueden trabajar en aquellos tiempos, ahora sí que no trabajan, pero no pueden trabajar pareja ni nada de eso. Sí. Y Yo-Yo Ferran se fue de ahí a trabajar a 579, que era más arriba de aquí abajo. O sea, en esos almacenes fue que ocurrió la magia original entre Cuchita y Yo-Yo. Hubo secciones, esos almacenes. Me está hecho bien dudoso, bien dudoso. Hay un sitio que se llama de Diego Electric, que compré mi primer carro, compré un CD-Changer. Ya no, los CD-Changer, sí. Sí, CD-Changer, me acuerdo que con CD-Changer me salen 500 pesos, los financié con Cómo Loco, Bailan Pines, no sé. Y terminaste pagando 4 mil. Como 4 mil pesos. Y compré el cassette de Gilberto de Santa Rosa, el de Carnegie Hall. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¿Qué pasó ahí? Eso era donde yo pagaba la luz. Ah, ok, tú vivías por esta área, tú venías para acá y pagaba la luz ahí. Sí, nosotros pagamos la luz ahí. Entonces eso eraummer City Navy mode. Una tienda que te copaba la moodle Unidos $20 pesos. Yo me acuerdo de esa tienda un poquito. Y eso ahí era la famosa discoteca Rainbow, en los 91, que es lo que sonaba era música de jamaica de panamá para que el tiempo este después fue extra y llevaba al otro lado de santa rica la plaza pública de la plaza de la iglesia aquí se hacían las patronales si yo por aquí voy a caerlo en el bar de las dominicanas ahí fue donde te sacó tu abuela vamos para allá, dejé a mi abuela allí dentro de una plaza de verduras y al otro extremo estaba el doctor palomo que ahora está para el lado de allá y dejé a mi abuela allí atendiéndose y yo tenía 14 años y me estuve caminando para acá y aquí ya estaban ya allá al mediodía aún así con esas minifaldas así y por aquí hay un sitio de mantecados verdad como el de lares es como de los chinos como de los chinos hay mantecados de maíz, yo quiero creo que sí, vamos para allá, porque ahí si no fue suficiente azúcar vamos por más diabetes estamos haciendo cardio, estamos nosotros caminando y si bajamos caminando vamos a caminar de verdad vamos a bajar caminando que ya Robert me dijo que es como media hora y ya el sol apretó ya no está como ahorita, aquí son los montes ahí son los montes, si están abiertos me imagino que así no parece, esto parece que ahora la zona será más llana ay que hora es la tienda no es llana, porque nosotros empezamos este tour bastante temprano esto es lo más cercano que voy a estar a mi helado de maíz eso es lo más cerca, esto está bien cerrado, bien cerrado oye y aquí se consiguen las cosas Gucci y Barapa y la gente pagando miles de payas, eso es que atrevido lo que se me pareció a uno que se creó que se llama el Cheo, tiene el Cheo ahí se migraba no, aquí tú tiras un Cheo y miran cuatro en esta área aquí venía así de Ozuna ¿cómo es? Ozuna que Ozuna vendía así, dije en esta área por aquí, en esta área de Río Piedra con el chamaco, entonces es el... claro, qué brutal, y él se crió aquí Robert sí, bueno, el papá de Ozuna bailaba él era de la generación que empezó la música urbana en Puerto Rico con el rap en español, era de los bailarines de la generación de los que bailaban con Rubén DJ, con Brulli MC ah, yo no sabía, el papá de Ozuna qué brutal sí, 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 Ozuna estábamos hablando que estaría súper nítido que viniera, qué sé yo, alguien súper millonario hiciera una inversión bien grande aquí en Río Piedra porque si se revivió la calle Loíza y eso ahora es un jangueo bien duro y San Tulsa y todo eso realmente esto se podría revivir también las barberías casi todas están funcionando brutal o sea que si hay un negocio que realmente sobrevive, eso es las barberías y hay muchas y hay un montón sí, pero tú hagas con gente aquí para los 90 cuando empezaron a hacerse los recortes de fe y todo eso había 100 barreros que eran leyendas para aquellos tiempos había uno que aquí en Río Piedra decían Harold by the way, estábamos hablando ahorita de que la doña Carlota, la de las lobas del bandidaje ya existe de verdad y así que si ustedes han escuchado fanática yo tengo que conocer a doña Carlota Robert, por favor cuando yo tenía como 14 años iba a ir bicicleta de los vecinos míos de los vecinos míos acá cuando la discoteca te dijo ahorita Rainbow y entonces ellos había dos muchachas que estaban caminando entonces en la piscina todos tenían los pumitos atrás para que no estar sí, yo me acuerdo sí, sí cuando estamos bajando ellos tenían una cada una una muchacha atrás para darle puñozando de la bicicleta se explotó la goma y yo les digo mira hermano se explotó hay que irnos nos vamos tiras tú solo y se fueron me dejaron me dejaron el papi yo solo estoy aquí como a las 11 de la noche a rayos 14 años la bicicleta mi caminando asustado cagao buena que estaba fuera de hora que sabía que el regaño iba en casa iba a estar con la bicicleta así un c*** me ha salido de la maleza porque por aquí para dentro también duermen ellos y de la que yo tuve es un caminito y allá y ahí me duerme pues poco camino por aquí encima qué linda me salió ese tipo ¿me puedes decir la obra? diablo qué susto y él ni te lo pidió ni nada yo te la c*** que me diga ¿sabes lo que yo hice? ¿qué? con tu hijo me rota con tu yarol y tú 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 llegué a la casa mira esto esto está súper brutal ¿qué son esos Roberti? esto se ve súper nítido y este es bien famoso los maones los mismos maones son los mismos maones pero por lo menos eso coño Honduras a mí los se me rompen el de entrepiernas de nada para que eso no brincan estamos hace ratito pasando por dentro de una urbanización para cortar ¿cómo es que se llama esto aquí? dos pinos dos pinos y que era lo que ustedes hacían como es que ustedes se divertían desde 14 o 15 años nuestra diversión era venir para acá caminar de allá para acá para joder al guardia de seguridad guardia yo íbamos a correr por ahí entonces el tipo nos seguía en las casas abandonadas nos metimos en las casas abandonadas nos metimos a la piscina los más revoltosos pues tumbaban piedras eso yo no lo hacía entonces no Sanito que te persiguiera el guardia pero sin tirar piedras me acuerdo hay un tipo un señor empezó a la parte derecha para allá regañando pero con camen a la dijo que si yo andaba con los carabajos yo iba a ir hijo de puta cabrón al tipo ¿tú? no, no, yo no porque andaban conmigo ok el tipo miró dejó dejó de darle el cantazo al ney se montó en el carro y empezó a seguirlo yo me escondí te voy a decir más arriba una casa que estaba lleno de mal y se me escondí cogió el parámetro lo montó pero se lo llevó y el tipo estaba con seis y el cabrón no cuando yo estoy caminando ya para casa solo para el encuentro la gente cabrón se voy a sustentar se voy a sustentar ese tipo me va a matar me va a matar diablo ¿sabes lo que es que te montes en una guagua y te amenacen con ay diablo ustedes vivían al límite ¿viste? eso era para que el tiempo cuánto soy que vivían para que el tiempo eso era y yo pintando en mi librido aquí en el centro Robert en el centro que hacían las las reuniones de los vecinos de esa y nosotros veníamos de allá venimos aquí a guardar los sectores aquí en esta cancha jugaban los residenciales que sepan las pere y todo yo venía aquí hacía un torneo aquí en el centro el centro comunal nosotros íbamos para allá nos metíamos como si fuéramos de aquí mismo juguitos un sándwichito mezcla nos íbamos a mojar cuando tú tienes un hambre con un chamaquito claro uno cogía más que los mismos que los ponían para que se pierda esto fue una cómoda media hora bajo el sol todo buena venimos mañana ¿hace cuánto tú no puedes un chapa a tonalde? nunca nunca esta es la primera vez que hago un montón de cosas vamos a enseñarle el combo es que estos son los tenis que están ocurriendo y ese fanguero es el que está ahí pero espérate espérate nos podemos ir por la esquinita Robert por aquí no, está bien vámonos por la llave nosotros caminamos desde allá abajo y vuelta mirá eso eso está ready está peleando con el viento porque le apaga le apaga el fueguito pero esos pinchos se ven ready ¿es una caseta de peaje? sí eso es una caseta de peaje eso va a ser un negocio de crema de plata como sin sopa ok para hacer un negocio que va a vender sopa de crema de llagustilla de plata y todo pero de dónde sacaron esa casa de peaje eso era de un tío oro y para mí lo tenía y se lo habían dado y la vivieron se lo habían dado no es por nada pero eso es el verdadero reciclaje y está bien buena la idea faltan como 10 minutos más de caminando estamos ya al otro lado y estamos ya caminando hay que caminar desde Río Piedra hasta acá abajo solo le metimos sólida dos horas y media más o menos ¿verdad? dos horas y pico caminando estamos bien hicimos el cambio hoy sabadito así que por la noche se merece un par de palito pero es todo un mundo aquí segundo residencial más grande de Puerto Rico después de residencial de Oren Torre ¿Loren es más grande que Manuela? sí si, Oren es más grande pero vamos a ver cuestión de territorio más grande ya te paga que estamos nosotros vamos por el medio de la calle con un guille bravo esta calle por ahí te lleva la calle Ancha allá que ahí hacen videos de reggaetón hacen este se llama la calle Ancha sí, le dicen la calle Ancha que es la que siguieron la siguiente para allá abajo eso es para allá bueno ya se acabó el recorrido estuvo súper brutal aprendí un montón de historias y aprendí un montón yo no sé si ustedes aprendieron también que hay par de cosas de los personajes de Robert de Moncho Artoaga específicamente que son reales que son reales ¿verdad Robert? sí muchos de ellos la mayoría son historias de personas que existieron o existen y es una historia a base de todos esos personajes y de ahí tú creas por ahí para abajo ¿verdad? o sea pero siempre son cosas basadas las historias digo yo sé que hay unas que son bien inventadas no son cuestión de historia para historia una son merídica yo no sé por qué le exagero un poquito es cuestión de los personajes muchas personas de lo que yo menciono en ese mundo de Moncho Artoaga muchas personas existieron de verdad hay otro que no pero la mayoría son reales incluso en la calle de acá me dijiste que aquí es donde vivo y el Jobigote el Jobigote viví en la calle en la siguiente calle en la regola se pasaba en Dios o sea no solo en la regla se fue en la iglesia ahora en la iglesia y el Jobigote en Pagita bien bueno espero que ustedes se hayan disfrutado de esto igual que yo gracias Robert por este recorrido igual caminamos caminamos es que si caminamos yo estoy bien explotada si yo no duermo hoy yo no sé qué pasa conmigo o sea de verdad que la metimos sólido sólido dos y media